Bienvenidos una vez más a El Foria Fútbol. Ya estamos aquí con toda la pasión y con toda la emoción para hablar de eso que nos gusta tanto, el fútbol. Y hablemos de lo bueno, lo malo y lo feo que tuvo la jornada. Así que vámonos, Omiguan, con lo bueno. Bueno, salve, fratribu. Aquí desde un estudio improvisado a las afueras de la Torón, donde acabamos de salir del partido de la femenil de Cruz Azul contra Toluca, Toluca contra Cruz Azul, donde las Diablitas ganaron 3 a 1. Esa sería una buena noticia, ¿no? Pero bueno, ahí van varias chicas que tienen bastante idea y bueno, como dicen aquí, están produciendo jugadoras. Yo en un momento les comenté que por qué dejaban ir a las que iban pues creciendo, que por qué las vendían. Y me dijeron los directivos aquí del Toluca, no las vendemos, les ofrecen más dinero y no podemos hacer nada por retenerlas. Sí, claro. Entonces es un problema difícil, pero bueno, ahí va el mago Velasco tratando de hacer un buen trabajo. Pero bueno, yendo a lo bueno de la semana, tenemos dos cosas. Tenemos al Tigres-Pachuca, que jugaron un partido pendiente y que nos dieron un partidazo, la verdad. Dos equipos muy dinámicos, dos equipos que saben a lo que juegan y que realmente Pachuca sacó el partido y terminó dominando el balón y no prestándoselo a Tigres. Con eso recuperó el superliderato o el liderato y dejando en segundo lugar a Tigres, pero indudablemente que van a ser equipos contendientes en este torneo. En segundo nivel, que también fue un buen juego, aunque son equipos que hacen mucho con menos, son Pumas y Puebla, que también hacían un buen partido, que donde la Franja tenía a los Pumas 2 a 0, todavía tuvo el 3 a 1, pero los Pumas estos que no se rinden y con jóvenes y ahora sí que sacando la garra empataron 2 a 2 en la Angelópolis, la verdad que fue un muy buen juego. Atlas que recupera su nivel y también está compitiendo, el campeón no ha sufrido de campeonitis y está también compitiendo en los primeros lugares. Y en lo bueno internacional tenemos el partidazo que nos dio a favor de darnos el Manchester City contra el Liverpool. La verdad fueron dos equipos protagonistas, dos equipos que tienen llenos de estrellas, dos equipos que sus entrenadores se desmeneran por dar buen espectáculo. Saludos, Cholo. Y la verdad es que la Premier sigue siendo la liga dominante. La verdad, qué buen nivel de juego y dos caballeros al final del partido. Los dos reconocieron que son dos equipos muy buenos y que la verdad fue un lujo y un regalo para el espectador, lo cual agradecemos. Eso sería lo bueno de esta semana. Ah, bueno, ya lo bueno, ya lo mejor lo dirá Malectu, dentro de lo malo de que la Serie A no quiere ganar nadie. Sí. Pues vámonos con lo malo, mi Malectu. Bueno, pues, lo malo, como bien decía Miguel, en la Serie A, pues solo el Inter es el que como que tiene ganas de ser campeón porque ni la Juve, ni el Milan, y menos que el Napoli. Entonces, pues bueno, lo bueno es que sigue, sigue abierta la pelea por la Serie A. Pero bueno, lo malo, que nada nos en Europa, es que la Bundesliga ya está prácticamente definida por... No, qué raro. Es décima ocasión consecutiva. Sí, sí, ya está. Entonces, está terrible. Y también, bueno, la Serie A no, la Francia está mejor. Lo dejamos en peor que malo. Y en España, pues también, a pesar del repunte del FC Barcelona, no se ve que alguien le pueda hacer mella al Real Madrid en sus aspiraciones de campeón. Entonces, pues a falta de más de cinco juegos, pues parece que está todo definido con 12 puntos de ventaja. Un juego más que tiene el Madrid. Y también en lo malo, en el 2020, el Southampton fue goleado 9-0. En el 2021, 9-0. Y ahora, pues nada más fue 6-0. Pero bueno, es el equipo que hiciera las goleadas de la temporada. Y este, lo bueno es que, a pesar de ello, no han descendido. Pero, pues bueno, es lo que tenemos en lo malo. Pero dinos ahora, agitador, ¿qué tenemos en lo feo? Lo feo. Bueno, pues, Juárez, el equipo de los bravos, comandados por el Tuca, son un fracaso. Están hasta abajo en la tabla. Y realmente es una pena. Da tristeza ver al Tuca, después de haber tenido tantos éxitos con los Tigres. Ahora dar lástima ahí. No se ve por dónde. De hecho, ya perdieron los seis, cinco últimos partidos. Y de forma fea. O sea, sin jugar a nada. Y sin anotar. Y bueno, y sin anotar. O sea, el América les pasó por encima y pudieron, con 3-0, pudieron haber sido más. Es lamentable. Y bueno, parece que el Tuca de plano o sea otro equipo o ya le dice adiós a la dirección técnica. Porque de plano, pues todo el prestigio que ganó con Tigres, aquí se está acabando. Y bueno, también dentro del equipo de los Tigres, ya que Solteldo se hizo expulsar, algo insólito. Este jugador que bueno, se emocionó tanto. Que se quita la playera al meterle el gol al Querétaro y lo amolestan. Digo, es lo normal, es una regla. Y ya estaba molestado y lo expulsan. Y bueno, muchos protestaron y que esa regla no. Pero pues es reglamento y desde hace mucho tiempo, como para que no se quita. Desde hace mucho tiempo, sí. Sí, sí, sí. También la lesión de Charlie Rodríguez. Este jugador que estaba destacando realmente en el Cruz Azul. Que estaba hasta con aspiraciones de ir a la selección. En la selección. Se lo lesiona. Un jugador del Mazatlán. Y a la mala, eh. Hay que decirlo que intrigado le llegó a mala onda. O sea, porque ya se traía en pique y lo acabó lastimando del peroné. Creo que lo fracturó. Y bueno, pues va a estar un buen rato sin jugar el Charlie Rodríguez. Y ya pidió un castigo fuerte. Sí, sí, exactamente. Además de que exactamente está pidiendo. Porque fue a molestación. O sea, solamente. O sea, era para una expulsión y varios partidos. Y bueno, pues el Cruz Azul ahora reclama. Porque sí hay manera de comprobar que era un pique. Y que fue a la mala esa llegada. Y bueno, vámonos a lo feo internacional. Donde, bueno, pues traigo la del Manchester United. Que sí está dando también. CR7, ¿dónde está? ¿Dónde está CR7? Cálmate, tío Cristóbal Soria. ¿Dónde está? ¿Dónde está CR7? Ah, no. Sí, de plano. Esperen. El contante CR7 que según regresó a él. Con los que a los votos. Una pena. No está dando lo que le diera. Y para el combo. Lo más feo. Es que en este viernes de semana. Un aficionado. Digo, unos dicen que es un joven. Mucho es que un niño. A final de cuentas. Sí, sí. Que le tiró el teléfono. Que lo aventó. Bueno, muchas cosas. Por ahí que de plano. Ya está de malas. Mal. Y de malas Cristiano Ronaldo. Y bueno, por lo menos. Ya le dijeron que ya no lo van a renovar. Y que ya le han buscado por otro lado. Seguramente va a acabar en la MLS. Como nosotros. Ya lo sabemos. Y bueno. Es eso. Que te voy a decir. Si viniera a la MLS. Sería un quitazo. Si viniera a la MLS. No sería. No. Sería un éxito a la MLS. La verdad. Ya lo envidiaríamos aquí. Pero destruiría al equipo al que llegara. Bueno. El vestidor y todo. Pero sí sería un quitazo de taquilla y mediático. Pues lo que ya le importa ahorita es la lana. Ya no tanto destacar. Creo yo. O sea. Él siempre aspiró a la verdad mucho. Hay jugadores que han dado mucho. Como Zlatan. Villa. Chicharito. Todavía Pizlo. Ya lo grande. Sí. Y otros que no. Como Villa muy bien. Otros que no. Como Higuaín. Que ya no. Sí. No ha sido. Como Pizarro. Pizarro. La Chofis. Un chiasco. La Chofis está rindiendo. Es increíble. Nada más rinde con Almeida. Con Almeida. Solamente con él. Pero bueno. Esperemos que sus últimos años sean exitosos. Porque realmente lo merece. O sea. Una estrella como él. Pues debe de acabar de la mejor manera. Igual que Messi. Y bueno. En el arbitraje del Real Madrid. Ya ven que polémica. Polémica. Sí. Polémica tras polémica. Y bueno. Ya no los dejan en paz. En cambio. Pues hay que reconocer que el Real Madrid sigue siendo grande. Y bueno. Lo demostró ahí con el Chelsea. Que también. A pesar de que en casa tenía todo para dar un buen partido. Y ganarles a los del Real Madrid. Pues bueno. Acabó. Cuando se acercaron. Regalaron el 3-1. Pero. Sí. Exacto. Sí. O sea. Feo. Feo. Feo también para los Chelsea. Bueno. Eso es lo que tenemos. En lo bueno, malo y feo. En esta jornada. Así que ustedes también. Eufóricos. Compartan. Denos sus opiniones. Y sobre todo. Su valioso like. Que nada les cuesta. Y continúen aquí. En Euforia Fútbol. Chelsea. Liverpool. O City. Vra. 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 wool. Vra. Vra. Vra.